El gobierno anuncia sanciones caiga quien caiga luego de la nueva intoxicación de personas en Quintero. Detienen a dos adolescentes por lanzar bombas molotov a carabineros en medio de incidentes en el liceo de aplicación. Y en Quintero el gobierno anuncia sanciones caiga quien caiga luego de la nueva intoxicación de personas en la zona de Quintero. La ministra del medio ambiente pidió resultados de la investigación antes de 48 horas. Una tragedia lo dejó sin su director y su vocalista, pero esta noche regresaron a los escenarios después de los peores seis meses de su existencia. Los Ramblers renacen con una mezcla de nuevos y clásicos integrantes. Bienvenidos a las noticias en medianoche. Lo mencionamos en titulares. Dos escolares de 15 y 17 años se fueron detenidos, acusados de lanzar bombas incendiarias a carabineros en el liceo de aplicación. Quedaron libres, pero bajo vigilancia del Sename. ¡Ahora, vamos, 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 vamos! Nuevamente los overoles blancos son nuevamente en las puertas de un colegio, esta vez el liceo de aplicación. Jornada de protesta que subió de tono, las primeras bombas en Molotov y carabineros arremetió. ¡Mulipitín! ¡Mulipitín! ¿Quién tiró la bomba? Un atuendo que ya se ha vuelto familiar, encapuchados o cubiertos además con estos overoles, los mismos usados el fin de semana por quienes ingresaron al Instituto Nacional con combustible y rociaron a los profesores. También quienes han iniciado los desórdenes en otros establecimientos secundarios. No están, no tienen una conexión, son todos diferentes lados. ¿Pueden estar siendo manipulados por adultos, por ejemplo, externos al liceo? Eso se está viendo en las investigaciones. ¿A ti te consta que hay adultos manipulando esto? Sí. Esos chicos tienen padres también que deben ejercer un control sobre estos aspectos valóricos. Aquí hay grupos organizados que buscan generar el caos, generar anarquía. Muchas veces actúan en forma simultánea, tapando sus caras y sin petitorios. Tienen 15 y 17 años, alumnos de segundo y cuarto medio del liceo de aplicación. Los únicos detenidos en esta jornada por los actos vandálicos, uno de ellos ya había pasado por esto el año pasado al lanzar objetos a carabineros. Según la policía, esta vez incluso lanzaron combustible a la calzada y luego le prendieron fuego. Sin duda que regla la expulsión. Ellos fueron sorprendidos con overoles, tapando sus caras, con bombas molotov uno y eso no puede quedar impune. Estamos aburridos de la impunidad. Hay que condenar enérgicamente por parte de todos los chilenos esta forma de violencia. Debemos proteger a nuestras comunidades educativas. Adolescentes de 15 y 17 años que enfrentaron a la justicia. Participación en los incidentes de los llamados overoles blancos que nuevamente atacaron. Deben los guardias del metro portar armas en las estaciones. La polémica surgió tras el incidente en que un vigilante sacó un revólver al forcejear con un vendedor ambulante. Lo quisieron esposar y ahí cuando lo quisieron esposar la jefa de la estación le gritó demasiado. Y ahí la gente se bajó porque era un abuso de poder, o sea, le estaban pegando, lo estaban empujando. Karina viajaba en el mismo carro donde la seguridad del metro desalojó a un vendedor ambulante. Era la hora pic de la tarde cuando el tren se detuvo por al menos 10 minutos en la estación Loprado. Cuando yo me bajé del metro, ahí nos dimos cuenta todos que el tipo tenía alarma. ¡Hola, loco! ¡Te estoy grabando! Se empezó a correr hacia adelante porque estaban asustados y no entendían por qué tanta agresión. Combatir a los vendedores ambulantes es una de las funciones de los guardias del metro. Pero nunca antes un incidente de este tipo había terminado así. Me defendieron porque vieron que era injusta la situación, porque obviamente uno está trabajando de forma honrada. Nosotros estamos vendiendo agua y por generar un servicio que al final es un servicio que uno le da a la gente, porque al final la gente escoge sí o no si compra el agua o no. En total son 691 los vigilantes contratados por metro. Todos están certificados por el OS-10 de carabineros y aunque tienen la facultad de percutar sus armas, solo pueden hacerlo cuando ven amenazada su vida. Tiene que haber un riesgo real, inminente y además una adecuación y un equilibrio en ese uso de esa arma. En este caso no hubo progresividad, es decir, no se justifica que frente a un grupo de personas se saque un arma de fuego. A través de un comunicado, Metro reconoció que no se siguieron los protocolos adecuados. Eso sí evitó precisar si el guardia involucrado sigue custodiando alguna de las 118 estaciones del metro. Más enfática fue la ministra Jut, pidió un informe y también los argumentos que avalan el uso de pistolas en el transporte público. Que yo tenga antecedentes, nunca se ha usado un arma dentro del metro. Que un vigilante haya sacado el arma es un descriterio y obviamente no lo respaldamos. Pese al incidente, el metro continúa avalado por las cifras. Es uno de los espacios públicos más seguros de Santiago. Un nuevo episodio de contaminación se vivió en Quintero. Un centenar de personas presentó síntomas de intoxicación química. Las autoridades declararon una nueva alerta y suspendieron las clases, informa Gabriel Huber. ¿Cómo les va? Muy buenas noches reunidos en la plaza de Quintero. Un grupo de vecinos haciendo frente a la contaminación debido a esta nueva jornada en que alumnos debieron trasladarse hasta el centro hospitalario para recibir asistencia. 99 personas y además un comité de emergencia encabezado por el intendente. Todas las medidas y todo lo que ocurrió durante esta jornada lo revisamos en la siguiente nota de nuestro compañero Marcelo Álvarez. Había sido una mañana tranquila hasta que los primeros afectados comenzaron a llegar a la unidad de emergencia del hospital de Quintero. Me llamaron del colegio, vomitó y le duele la cabeza. La traigo para comprobarme. Le da la guatita, le duele la cabeza y anda con náusea. Los síntomas similares en casi todos, mareos, náuseas y vómitos. La mayoría estudiantes del colegio Don Orione, pero también del inglés y del liceo politécnico. Este martes se había llamado a los estudiantes a retornar a clases. Las autoridades habían anunciado que los índices de contaminación habían disminuido al mínimo y que era seguro volver a las salas. Se bajó un poco, pero obviamente igual estuvo un momento en el que era pesado el aire y molestaba harto. Cuando uno salía. Se mantiene la preocupación, pero igual es importante volver a clase ya que en nuestras casas igual nos podemos sentir mal y cosas así. Sin embargo, al mediodía, todo cambió. Los temores de los aboderados se hicieron realidad. En el hospital se confirmó que los síntomas presentados son coincidentes con un cuadro de intoxicación, aunque no hay claridad con qué. No, psicosomático no, porque hay síntomas que no se pueden inventar. Ya los síntomas son compatibles con lo mismo que hemos presentado las veces anteriores, pero yo no les puedo decir exactamente cuál es la causa porque no sé. En estos minutos tenemos fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente y de otros servicios fiscalizando no solo las empresas, sino cualquier otra fuente que pueda ser o no la contaminante. Se investiga qué tipo de compuesto habría afectado a más de un centenar de pacientes que llegaron al centro asistencial, dos de los cuales debieron ser trasladados al hospital Gustavo Frique en Viña del Mar. Suspendidas las clases, una nueva alerta amarilla para toda esta zona. Recordemos que se realizó este comité de emergencia encabezado por el intendente y distintas autoridades. Además, en el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Claudia Schmidt señaló que van a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quiénes fueron los responsables de la crisis ambiental que vive Quintero y Puchuncabí. Escuchemos sus declaraciones. Le he exigido una investigación exhaustiva de todas las empresas de la zona en relación a este nuevo evento. El Ministerio de Medio Ambiente va a llegar hasta las últimas consecuencias para determinar a los culpables de esta emergencia. Lo que ocurrió hoy, 99 personas intoxicadas y la suspensión de las clases, además de la alerta amarilla decretada para toda esta zona. Y por cierto, vamos a seguir atentos a todo lo que ocurra en esta zona de nuestro país que está fuertemente golpeado por estos episodios de contaminación. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Cualquier novedad, retomamos el contacto. Un violento incendio afectó a una botillería, movilizó a la totalidad de las compañías de bomberos de Valparaíso. Joaquín Aravena nos cuenta en vivo. Hola, buenas noches, Jorge. Así es, nos mantenemos en la región de Valparaíso, esta vez en el Cerro Playa Ancha, ahí en la ciudad puerto, porque hubo un incendio, una emergencia de proporciones mayores se vivió durante esta noche y que afectó en específico a tres inmuebles, finalmente, de acuerdo al catastro que nos indicaba esta noche el voluntariado de bomberos que concurrió a esta emergencia, que comenzó primero en un domicilio particular, luego se extendió a un local comercial, una botillería, y posteriormente terminó con un tercer inmueble, otra vivienda, otra casa, que también resultó con daños. Estamos viendo las imágenes captadas por los propios vecinos de este sector de Playa Ancha, ahí en la intersección de la calle San Pablo con Palazuelo, siempre, como decíamos, en la ciudad de Valparaíso, este fuego violento que finalmente obliga a la alarma de incendio por parte de bomberos que convoca a la totalidad de las compañías, sin embargo, posteriormente, son siete las que concurren hasta esta emergencia debido al riesgo de propagación inminente que había en ese sector, se volvió en una situación completamente incontrolable por momentos, como veíamos, están lenguas de fuego bastante grandes que sembraron el temor, básicamente, de toda la gente que vive ahí, en esas calles del Cerro Playa Ancha, en Valparaíso. Desafortunadamente, a eso de las 22.30, la emergencia pudo ser controlada por bomberos, no hubo personas lesionadas, sin embargo, se está investigando en las causas de esta emergencia, bomberos no quiso decir nada al respecto, sin embargo, se manejan algunas hipótesis por parte de los vecinos principalmente, pasemos a escucharlas, pasemos a escuchar también al personal de emergencia de la Municipalidad de Valparaíso que concurrió a este lugar y también lo que nos dijo bomberos. El fuego se propagó principalmente por las techumbres hacia dos propiedades, las cuales registran daño severo por efecto de fuego, principalmente en los techos. La verdad que al principio concurrieron siete compañías, el cuerpo bombero, al principio fue bastante caótico, debido a que la gente se encontraba ofuscada, algunos, me imagino yo, que los dueños de algunas de las casas. Salían las lenguas de fuego para afuera, era impresionante, lamentablemente que se quemó. Fue intencional lo que cuentan, que fue un tal Gerardo por consumo de pasta, parece, en la casa de ahí, creo que tuvieron problemas con la señora y ahí intencionalmente creo que lo hizo. Bien, de la región de Valparaíso nos vamos más al sur, a la región del Bio Bio, ahí en la calle Aníbal Pinto, en la ciudad de Concepción, se produjo ese incidente del cual salió perjudicado y herido, lesionado, Marcelo Quiroga, de 44 años, el trabajador de un taller mecánico, ahí en la calle Aníbal Pinto, como decíamos. Él recibió dos disparos, uno de ellos dio en una de sus piernas y lo dejó herido de gravedad en un comienzo, sin embargo, posteriormente se le pudo estabilizar. Lo extraño de toda esta situación, y de acuerdo a la información que también aportaron testigos, es que le dispararon desde una camioneta roja Nissan Terrano, de acuerdo a lo que se pudo obtener, de acuerdo a las declaraciones, que posteriormente entregó personal de carabineros. Sin embargo, es muy extraña la motivación de toda esta situación. Básicamente se habla aquí de rencillas entre trabajadores de distintos talleres mecánicos de este sector de la ciudad de Concepción. Se desconocen cuáles son esos conflictos en específico. Lo cierto es que terminó con esta persona lesionada, Marcelo Quiroga, de 44 años, quien tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el hospital base de la ciudad de Concepción. Sin embargo, luego se hizo la denuncia ante carabineros y fue el personal policial que posteriormente logra ubicar al conductor de la camioneta Nissan Terrano color rojo, José Manuel Tapia, de 59 años. Él ofició en toda esta situación como conductor. Sin embargo, se busca al otro involucrado, porque se habla de que era una pareja. En este caso ya se detuvo el conductor de la camioneta, pero se está buscando al autor de estos disparos. Y se está investigando, por supuesto, por parte del Ministerio Público. Pasemos a escuchar algunas declaraciones que captamos durante esta jornada allá en Concepción. Yo estaba sacando el GPS y claro, con el botón no escuché nada. Vi que llegó una camioneta roja, viajaron tres personas, se subieron y se fueron. Nada más. Y de repente aparece mi vecino y me dice, oye, ¿escuchaste los balazos? Que habían venido a arreglar las cuentas, pero con otro compadre que trabaja con él, peruano. Y él le llamó. Y que te da la camioneta roja. Él tocó a él porque es el dueño del taller. Dos sujetos llegaron al lugar, a quienes también reconoce como trabajadores mecánicos de otro taller mecánico. Y le efectuaron dos disparos debido a problemas de situación de reparación de vehículos, que son rencillas previas. Bien, Jorge, parte de las informaciones policiales de las últimas horas principalmente ocurridas ahí, como veíamos en Concepción, y también esta noche ahí en la ciudad de Valparaíso. Gracias, Joaquín, por ese completo informe. Que estés bien. Buenas noches. ¿Cuánto afectan los problemas económicos de Argentina a nuestro país? En las casas de cambio, el dólar ya se acerca a los 700 pesos, pero surgen ofertas para visitar Buenos Aires. Un dólar que no deja de subir, que en esta jornada se posicionó en cifras no vistas desde junio de 2016. Por momentos, en 695 pesos, cerrando en 692, acercándose a los 746 pesos de alza. Solo en el mes de agosto, los motivos son diversos, pero uno de ellos lo encontramos en Argentina, en donde se vive una verdadera emergencia económica. La inflación está bastante descontrolada y el crecimiento, vamos en estos momentos a una recesión. Y si todas las crisis presentan una oportunidad, la Argentina tiene una para el turista chileno. Lo primero que les podemos recomendar es que viajen ahora ya. Visitar Argentina ahora, antes que los precios se equiparen. Lo que más le conviene al chileno hoy es viajar con dólares de taca. Un viaje que será más caro por el actual precio del dólar, pero que tendrá recompensa en suelo trasandino, en donde los valores de alojamiento y comida han descendido entre un 20 y un 30%, si lo comparamos con cifras del año pasado. Dos personas hace unos seis meses en Argentina, en un buen restaurante en Buenos Aires, podían pagar 60 mil pesos. Hoy eso se va a reducir a cerca de 25 mil. Así Buenos Aires se transforma en un tremendo destino para fiestas patrias. Y pensando en esa ciudad, esta empresa de turismo como otras, preparan para octubre paquetes de cuatro días que incluyen vuelos, traslados, desayuno y asistencia de viaje por 295 mil pesos. Pero eso es más un beneficio a nivel personal o individual, porque si lo vemos desde una perspectiva de la economía como un todo, lo que ocurre es que vienen menos argentinos a turistear y a comprar a Chile y van más chilenos a Argentina. Y ya lo podemos ver en diversos malls del país en donde abundaban argentinos comprando ropa y tecnología. Estos ya no se ven descenso de viajes y ventas de un 12% en los distintos centros comerciales de la capital. Es inevitable la reserva argentina, por lo tanto no van a venir los argentinos que venían antes y probablemente no venga ninguno con esta trayectoria que estamos teniendo en los principales precios y en la actividad económica argentina. Malas noticias para los centros turísticos que en enero copan su capacidad con los miles de argentinos que cruzan la cordillera. Una crisis que afecta al país vecino, que beneficia al chileno, que ahora quiere viajar y disfrutar por menos, no a los que en suelo nacional viven del turismo, porque al parecer menos mate se tomará el próximo verano. El Senado aprobó el proyecto que permite el cambio de sexo registral para adultos y adolescentes de entre 14 y 18 años, pero los menores de 14 no van a poder acceder a este cambio pues no se alcanzó el quórum. Resultado de la votación, 26 votos a favor, 14 votos en contra, ninguna abstención, ningún pared. Aplausos y emoción en las tribunas y las pifias de sus detractores. Y es que tras cinco años de tramitación, el Senado aprobó una medida que permitirá por primera vez en Chile el cambio de sexo en el carné de acuerdo al género con el cual se identifican las personas y no necesariamente con el sexo biológico. Un debate que fue seguido atentamente por agrupaciones religiosas en contra de la medida y de la diversidad sexual y el mundo progresista a favor de esta. Con todo y tras la votación, el Senado contó con 26 votos a favor, principalmente parlamentarios de la nueva mayoría, Evópolis y RN, eso frente a los 14 en contra, en su mayoría integrantes de Chile Vamos. Lo que hace esta legislación es no discriminar a nadie, no imponerle nada a nadie y al contrario hacernos cargo de una realidad que son las familias trans, los hombres, mujeres, jóvenes en Chile que requieren un tratamiento y una protección. Esto es un retroceso para Chile, una mala noticia. Aquí da lo mismo lo que diga la biología, algunos creen que lo único que importa es la psicología, o sea, haber nacido hombre, mujer, este efecto importa poco. El proyecto establece que los mayores de 18 años podrán hacer el cambio en el registro civil con la sola manifestación de su voluntad y presentando dos testigos en el lugar, mientras que en el caso de los adolescentes, entre 14 y 18 años, deberán contar con la autorización de sus padres o un representante legal ante un tribunal de justicia. No se ha aprobado esta segunda votación porque no reunió el quórum. Sin embargo, los niños y niñas deberán esperar para acceder al cambio, pues por falta de quórum, el Senado rechazó autorizar a los menores de 14 años a acceder a la modificación de su sexo registral. Valoramos que se haya rechazado la propuesta de que se permitiera esto para los menores de 14, porque ahí sí consideramos que es un error. Esos niños y niñas no tienen la capacidad para decidir por sí mismos, por lo tanto, ese posible cambio de sexo registral habría sido hecho por otro. No vamos a descansar, porque sabemos que tienen los mismos derechos que los adultos, y por lo tanto, hoy día hemos ganado una batalla, no la guerra, por cierto. Un proyecto que deberá ser revisado por la Cámara de Diputados para que tras cinco años de discusión se determine si Chile tendrá o no una ley de identidad de género. Fuerte molestia generó en la UDI el apoyo que entregó el senador Alejandro Guillén a la petición de asilo humanitario en favor de la familia de Ricardo Palma Salamanca en París. Le quiero pedir a los organismos humanitarios de Francia que se acoja la demanda de la familia Palma Salamanca para recibir un asilo humanitario. El senador y excandidato presidencial de la nueva mayoría respaldando la petición de asilo humanitario solicitada por la familia del autor material del asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán Errazuriz. Es nuestra petición y un sentimiento de muchos chilenos para esta familia. Aquí está el negro que también nos quiere saludar. El mismo que tras décadas de silencio reapareció junto a su expareja en este video donde agradecen las campañas en apoyo a su petición de asilo en Francia y la recolección de fondos para el pago de abogados. Hola. Gracias por todo. Gracias por lo que lo están haciendo. Tras el homicidio del fundador de la UDI el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue condenado por la justicia chilena a cadena perpetua. En 1996 dio el gran golpe y se fugó en helicóptero de la cárcel de alta seguridad y permaneció prófugo durante más de dos décadas. El senador Guillé enloqueció y se transformó en el padrino del terrorismo en Chile amparando un asesino de un senador de la República. Encontramos inaceptable que sectores de la izquierda chilena hoy en día pretendan prestar ropa o avalar el carácter de víctima con la que está actuando Palma Salamanca. Polémica por un video justo cuando tras su detención en Francia en febrero de este año nuestro país solicita la extradición de Palma Salamanca quien a su vez pidió asilo para no ser enviado a Chile. No hay ninguna duda y yo creo que no es necesario explicárselo a un senador que Chile es un país que respeta escrupulosamente el Estado de Derecho. Pero este martes el senador Guillé salió a precisar sus dichos. Respecto a Palma Salamanca él tiene un juicio en Chile, está condenado en Chile y por lo tanto se somete a las normas generales de extradición pero la familia es la que se están pidiendo como grupo familiar. Entonces la familia me parece que es un tema distinto y me parece que por razones humanitarias se le debería conceder. Controversia en Chile a casi un mes de la audiencia en la Corte de Apelaciones de París que revisará la solicitud para que Ricardo Palma Salamanca enfrente luego de casi tres décadas a la justicia chilina. Chile decidió suspender hasta nuevo aviso la reunión del Comité de Fronteras programada con Bolivia. Según el canciller Roberto Ampuero esta decisión se debe a que el gobierno de Evo Morales no informó previamente la contrademanda presentada ante la Corte de La Haya por el río Silala. El ministro aseguró que no está dado el clima y el ambiente para tener el encuentro productivo lo que afecta seriamente las confianzas. La reunión del Comité de Fronteras se desarrollaría este miércoles y jueves en La Paz. Cambiamos un poco de tema luego del fatal accidente que nos dejó seis meses sin tocar música los Ramblers volvieron esta noche a los escenarios. Esta vez la banda ha marcado más de medio siglo de nuestra música presentó a sus nuevos integrantes. Parecía ser el fin de más de medio siglo de historia de una banda emblema de la música chilena. Luego de seis meses del fatal accidente que terminó con la vida del vocalista de los Ramblers Valentín Fernández y su director Jorge Rojas la banda vuelve en gloria y majestad. La leyenda continúa es el show con el que los músicos buscan seguir con su legado sorprendiendo con sus temas de siempre pero con algunas novedades. Empecé a seguir a los Ramblers para ver si un día podía telonearlos con mi banda o cantar una canción con ellos. Sebastián Apiolazo tiene 35 años y es el nuevo vocalista de los Ramblers que junto al tecladista Alejandro Santos de 25 años se encargan de dar un nuevo toque al grupo. Ellos me ayudan bastante a mí en el sentido de querer proyectar esta carrera como cantante y siento que yo también a ellos les puedo aportar algo esto de la energía, del dinamismo en escena así que estar en las ligas mayores como digo yo estar ahora tocando con los Ramblers con una orquesta que tiene 60 años de trayectoria y verme ahora como músico más con mi papá es como... todavía no me lo creo todavía estoy como en una nube si se puede decir. Alejandro es hijo del guitarrista Heraldo Santos quien fue el sobreviviente que quedó más afectado luego del trágico accidente. Siempre cuando uno le pasan estas cosas está cerca de la muerte como que toma un poquito más de humanidad le toma más sentido a la vida y le toma más cariño también a la vida y más cariño a las personas no quiero decir que no sentía cariño por mis compañeros pero esto ahondó más los sentimientos de hermandad, de amistad. Heraldo aún no se recupera completamente de la dolorosa experiencia pese a esto nunca perdió la esperanza de que volvieran a tocar juntos después de cinco meses sin poder levantarse por fin logró volver a su mayor pasión. Para mí es un sentimiento muy grato y me siento muy feliz de volver a los escenarios con los Ramblers si bien hay dos integrantes nuevos que los antiguos nunca se van a poder olvidar pero hay que seguir adelante el show debe continuar Este martes fue el reencuentro con su fiel público medio año fue necesario para resurgir del dolor y seguir tocando sus éxitos por eso decidieron iniciar un tour que precisamente se llama La Leyenda Continúa para recorrer escenarios y pronto llegarán hasta Antofagasta a un año de cumplir las seis décadas tocarlos juntos y aún con algunas secuelas de la siguiente esta icónica banda chilena está decidida a demostrar que tiene música para rato. Y a esta hora tenemos una temperatura de 11 grados hoy miércoles Santiago estará despejado con una máxima de 18 grados Castro tendrá chubascos y una máxima de 9 grados Dejamos hasta acá entonces esta edición de Medianoche agradeciendo su sintonía y deseando que tenga una excelente jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!